Quiero olvidar tu risa y tu voz ¿Qué? ¿Cuidando de qué? Dile... Ay, que te pregunté nada ya ¿Qué pasa? Y tú nada más le dices Nada Tres, dos, va Tres, dos, va Triste Joe Otra vez, háganlo otra vez Ahí va otra vez, más triste Joe Tres, dos, va Más enojada, hazlo otra vez Ay, como si le estuviera hablando a mi hermana Tres, dos, va Tres, dos, va Tres, dos, va No cambies tu cara, eh Joe No, Joe Ahí va otra vez Va Tres, dos, va No la cambies, eh Estaban abrazados, sí Si, en la visita Tres, cuatro, confidence Tres, dos, morning Deberto Tres, dos. Tres, dos, ass Tres, dos, noches, hotel Y yo muestro ¿Tú qué piensas de tu amante? ¿Qué fuerte estuvo eso? No. Estamos muy contentos. No vean la cámara. No vean la cámara. Volte a ver la cámara, perdón. ¿Vuelte a verlo, Viri? Como bien enamorada.